Estás disfrutando de Echos de Juventud Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer Por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Tú cumplías aquel día veinte años Y guardabas en tu alma mi promesa de volver Pero recuerda que yo te amé Y en mis brazos Y en mis brazos fuiste mujer A ti mujer, mujer, mujer A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mi pensamiento está allí Y aunque no vivas conmigo Y en mis sueños te amaré Te amaré Te amaré Te amaré